Bueno, ¿cómo están a todos? Saludarlos, saludarlas. Este espacio de clase abierta, que es un espacio para construir otras miradas con aportes de un artista, que nosotros lo tomamos como objeto de estudio, que yo siempre le digo en estas charlas que hemos tenido, te tomamos de referencia para poder estudiar, ver, todo lo que es tu producción pictórica, así que, bienvenida Marila. Gracias, gracias por la invitación y por la cantidad de gente que hay, y la verdad es un honor para mí que estén ahí del otro lado escuchando. Sí, estos son estudiantes, ellas y Mati y Franco, son estudiantes del segundo año del Taller Teórico Práctico de Pintura, de la Escuela de Bellas Artes, así que, bueno, viene al caso poder tener esta charla con vos. Así que, bueno, si querés contarnos un poquito como de tu formación. Bueno, yo estudié pintura, me recibí en el 2002, en la Pribilidano Porredón, en Buenos Aires, y después hice un posgrado en muralismo en la Cárcoba, que era la escuela de formación superior, que hoy en día ya no existe más, pero ahí aprendimos un montón de técnicas de muralismo, como fresco, esgrafiado, técnicas que no son tan accesibles porque los materiales son más difíciles, y la verdad es que fue muy bueno haber podido cursar los últimos años de esa escuela, que es una escuela que fue muy prestigiosa. Así que, bien. Tal cual. Sí, Marila nos preparó y nos mandó una serie de obras para que nosotros vayamos viendo de todo lo que es su proceso y sus etapas en la pintura, así que ahora se las voy a ir compartiendo, así también nos vas contando un poco en relación a la composición o la figura humana, esas cuestiones que a nosotros también nos llaman la atención, y todos los motivos también que tenías para realizarlas. Así que voy a compartir pantalla. Gracias. Aguérdeme un minuto. Esto es como muy novedoso para mí, esta parte de hacer el power y... Ahí estamos. Ahí está. Ahí, perfecto. Bueno, tenés una primera etapa del 2004-2006, que nos mandaste algunas de tus obras. Estas son las primeras pinturas que yo empecé a hacer, bueno, la calidad no es muy buena porque no había muy buena calidad de fotos digitales, pero son las primeras pinturas que empecé a hacer después de egresar de la carrera, porque en la carrera yo le contaba a Yamila que estuve haciendo todo lo que me daban como ejercicios, pintando mucho Naturaleza Muerta, todas esas cosas más académicas, y por ejemplo yo le contaba a ella que un año entero estuvimos pintando con paleta de complementarios, pero había que elegir solamente un grupo de complementarios. Entonces yo elegí azul y naranja y estuve todo el año pintando con azul y naranja, así que después cuando... Sí, fue un poco tedioso. Y después cuando... Yo dije, bueno, tiempo para pintar voy a tener, y cuando empecé a pintar, empecé a hacer esto, que quizás acá el color se ve, y era en realidad así, como que se me ensuciaba un poco el color. No es que me resultó fácil la pintura, nunca me resultó fácil, porque siempre fue investigación con el color todo el tiempo, y yo creía que poniendo muchos toques de cualquier color, iba a lograr que sea pictórico, que sea colorido, y qué sé yo, pero no, al revés, me quedaba sucio el color. Como pueden ver acá tiene muchos tonos tierras, muchos neutros, entonces yo trabajaba con la mezcla de los complementarios, y lograba estas paletas un poco apagadas, y con una temática, si querés cambiarlo, Yamila, un poco también angustiante, eran todos cuadros que en esa primera etapa eran más tristes, todo el mundo... Es más, yo llevaba... Siempre cuento esta anécdota porque yo llevaba galerías para exponer, o llevaba mi carpeta de artista, y no me las aceptaban a las obras, porque tenían una temática un poco deprimente, y me decían, no, vos tenés buen dibujo, qué sé yo, pero por qué no pintás otra cosa, o un rincón de tu taller, o un paisaje... Y yo no quería hacer eso, yo ya para trabajar, ya trabajaba de otra cosa, entonces yo quería pintar lo que me salía y lo que sentía. Así que bueno, empecé a hacer esta serie de pinturas, que acá también se ve, por ejemplo, yo admiraba mucho la pintura impresionista y todo eso, y se ven en el pullover de la persona todas unas pinceladas tipo impresionistas, pero que el color nada que ver. Sí, sí, se puede observar, igualmente es como que se contrapone esto de esa pincelada y el color que trata de salir, y después todos esos tonos tan neutros, quebrados, que aparecen abajo, igual después la transición a lo que... Así es, posteriormente es muy interesante. Claro, por eso me interesaba tener estas primeras obras, porque sí, es todo un pasaje y un aprendizaje propio, porque yo en este momento no percibía, para mí el color estaba buenísimo, me encantaba trabajar de esta manera, pero después, ahora al verlas, yo misma me sorprendo de los cambios. Si querés pasar a la otra, así vamos avanzando, en el sentido de que para mí no hay que hacer una ruptura súper estricta, sino que los cambios se van dando paulatinamente a lo largo de los años que una va pintando y va produciendo, y un cuadro te va llevando a otro, una cosa que lográs en una pintura, en la siguiente lo profundizás un poquito más, y bueno, y así vas logrando crecer, con trabajo nada más. Bueno, acá estos son unos cuadros que tienen que ver con la temática de la mujer, y ahí, este cuadro se llama Etiquetas, también con una paleta bastante de colores tierras, pero un poco más organizada que la otra, si se dan cuenta es como que las pinceladas ya empiezan a ser distintas, ya no tan fragmentadas, no tan con esos puntitos como, sino más organizada, pero también con colores tierras. Y bueno, y acá la temática de la mujer, para mí empezó a ser muy importante, porque yo viví cosas trágicas en mi vida con respecto a temas de violencia de género, entonces empecé a plasmar eso en mi pintura, y si querés pasar a la siguiente, hice esta serie de obras donde trabajé con neutros, ahí se ve a través de la mezcla de los complementarios, pero usando grises de color, no usando negro, porque el negro es como que te apaga los colores y te ensucia la paleta, entonces si podés lograr eso, mezclando los colores primarios o los complementarios, para mí era mucho más rico y más pictórico hacerlo de esta manera. Y bueno, y estos cuadros tratan sobre esto, sobre la violencia de género, acá trabajé con la paleta de azul y naranja también, o sea, a pesar de que me habían torturado en la escuela, se hizo más paleta. Ese es otro con la misma temática y también con la misma paleta, con colores más bien fríos, más bien apagados. Con mucha pérdida de intensidad del color, o sea, la temática le ganó acá al color. Sí, la temática, yo por ahí lo veo más dibujo también, pero toda esa parte del fondo, todo eso que se ve en el fondo, tiene un montón de matices muy imperceptibles en esta foto, pero que tiene mucho laburo de color, porque ahí trabajé con lo que se llama la perspectiva atmosférica, que es con, se va desdibujando a medida que se aleja, va perdiendo intensidad a medida que se aleja del espectador. Todas esas ramitas que están atrás, se van desdibujando, se van mezclando con el color del fondo. Y bueno, y empecé a trabajar con el tema de la naturaleza en esas obras. A ver, pasa a lo siguiente, sí. Aguárdame un minuto, que hay... Hola, estudiantes. Hay quienes quieren entrar a la... A la charla. Yo les voy tirando un poco también las paletas y cómo fui trabajando, porque me dijo que ustedes estuvieron y están todo el tiempo analizando esos temas, entonces bueno, es interesante analizar estas cosas, porque por ahí uno lo ve en fotos si no sabe si es con negro, ese gris, o cómo está hecho, o cómo está organizado el color. Y bueno, por esa razón les tiro. Tal cual, tal cual. Es como muy importante, porque tenerte cerca, ¿no? Y poder preguntártelo, es... Para mí hay un montón de cosas que yo las analizaba desde personalmente, y que también las poníamos como a punto de debate, que eran como supuestos, ¿no? Entonces, qué mejor preguntarle a quien lo hizo. Ahí entró Pau. Bueno, vamos a seguir compartiendo pantalla, aguardemos un minuto, porque... Estas primeras etapas que estuvimos viendo, yo únicamente trabajaba con los primarios, el azul era dos tipos de azul, azul de ultramar y azul de cobalto, y después los primarios y blanco, nada más que eso. Hoy en día tampoco me gusta trabajar con muchos colores, sino que tengo un abanico amplio de primarios, por ejemplo, distintos tipos de amarillos, distintos tipos de rojo, o distintos tipos de azules que me van dando, y el magenta para mí es fundamental hoy en día, me van dando una paleta amplia, pero donde yo voy jugando con los colores y los voy formando yo para que no desentonen tampoco para mí dentro de la armonía de colores que se forma en cada paleta, ¿no? Bueno, y esta obra que está mostrando es de otra serie que estuve trabajando en esa misma etapa, porque si ven el color es muy similar, con el tema de los medios, y bueno, esta se llama Tinta Roja, de los medios de comunicación y cómo nos influyen, la siguiente también es sobre el mismo tema, este es con acrílico, la mayoría son con óleo, esa es la misma serie, yo le contaba a Yamila que yo soy muralista también, entonces en el muralismo también se trabaja mucho el tema de la crítica, de la crítica social, entonces eso no lo puedo apartar de mi pintura, y todo el tiempo se van haciendo cosas similares a lo que se va trabajando en el mural. Aunque con otra estética y con otra perspectiva, ¿no? O sea, la pintura de caballete es solamente lo que yo tengo ganas de hacer, o sea, lo que siento es como más intimista, tiene que ver conmigo, en cambio el mural es otra, cuando pasemos a la etapa de mural les cuento cómo se encara desde mi punto de vista, ¿no? Dale, dale, sí. Cuarta etapa, es florecer. Ah, bueno, esta etapa, acá estas pinturas ya las siento más cercana a lo que estoy haciendo actualmente, porque en el 2014, haciendo un mural, me atropelló un auto, y un año antes, haciendo un mural también, estaba en la quiaca haciendo un mural, y se rompió el tablón en el que estábamos y nos caímos con mi compañera, y yo me quebré la clavícula, y ella, bueno, por suerte nada, y eso fue como un antes y un después para mí. Pero menos de un año después, me atropelló un auto haciendo un mural también, o sea, fíjense mi suerte, y me quebró la columna, cuatro vértebras, tuve que estar ocho meses con corset, y fue, o sea, no sabía si me tenían que operar la espalda, era como, muy fuerte fue ese momento para mí. Pero sin embargo, en mi obra personal, empecé a hacer este tipo de cuadros, este es el primero que pinté después del accidente, mientras estaba, en realidad, accidentada, y se llama La vida nos besa en la boca, y tiene toda una naturaleza con un color que se contrapone a las paletas que estaba trabajando anteriormente, tiene dorado a la hoja, esas partes que se ven en el cuadro, eso es dorado a la hoja, o sea que depende cómo le dé la luz, brilla distinto, y se lee y se percibe distinto ese cuadro, pero a mí misma me llamó la atención empezar a hacer esta serie de cuadros que tienen que ver con la vida en un momento tan trágico, y bueno, justamente ahora, después de un tiempo, lo analizo como una conexión con la vida, un revalorizar todo, porque yo realmente, me salvé de pedro. Sí, te salvaste, eso es buenísimo. Ahí voy pasando. Y esta es de la misma etapa, pero ahí está el corset que yo usaba, era un corset de plástico, y se llama Compulsión, y era todo lo que a mí me salvó en ese momento, poder tener esa conexión con la pintura, y bueno, entonces desde mí hacia afuera, lo siento, ¿no? En el momento tampoco era un análisis re profundo que yo hice, de las cosas que voy haciendo, no es que yo tengo, en el momento que la hago, súper iluminada mi mente, sino que voy haciendo lo que me va surgiendo, y después cuando lo voy analizando, tienen estos nexos en común, y tienen estas cosas que voy diciendo. Sí, una pregunta también, o sea, para vos, la mayoría de tus producciones son de tamaños muy importantes, vi algunas que hemos chusmeado, porque eran de un tamaño pequeño, pero después el resto es del metro para arriba. Sí, este mide un metro y medio por uno, el anterior era uno por uno, tienen tamaños, tengo tamaños variados, en realidad, porque, bueno, tampoco da el presupuesto siempre para hacer cuadros grandes, ya que trabajo en óleo, y las telas, y todo eso, es caro, pero además también por los tiempos, a veces, una trabajando, porque yo soy docente también, soy muralista, y entonces, bueno, todos los días pinto, todos los días trato de hacer algo, pero también, entonces, me gusta encarar cuadros chiquitos para poder tener más producción. Ah, bien, buenísimo, sí, sí, justo, pero lo publicado que habíamos visto, tiene como ese tamaño, pero sí, sí he visto que tiene como muchos ejercicios y cosas, y está muy bueno. Y además, bueno, hace un par de años empecé a vender cuadros, y también es mucho más accesible para la venta, un cuadro de un tamaño pequeño, porque la gente tiene dónde colgarlo también, y bueno, monetariamente también son más accesibles. Y este también, es de la serie Florecer, y acá empieza toda una serie que tiene que ver con eso, porque para mí, bueno, los anteriores tienen ramitas que estaban secas, en una etapa que yo no tenía ningún problema físico, ni me había pasado nada, y después del accidente empezó toda esta etapa que se llama Florecer, y yo siento que es todo cíclico, ¿no? Que tiene que ver con estos, que bueno, para Florecer, está el ciclo de la vida que marchitá, florecés, y todo el tiempo es así. Y bueno, esta es una de esas series, y... Este cuadro, acá hablaba con Yamila en cuanto a la organización del color, que cuando yo trabajo en muralismo, organizamos el color como si fueran pantallas, les decimos. Entonces son zonas de color en donde trabajamos con los colores análogos a ese color, y vamos determinando zonas y trabajando con los colores análogos. Por ejemplo, en el fondo de este trabajo tiene una paleta azul y violeta, o sea, la pantalla sería azul, y se trabaja con el análogo al azul que es el violeta. Entonces, lo que se produce al trabajar de esta manera es que no se ensucia tanto el color, no es como cuando trabajas con complementarios que al mezclarlos entre sí te da tonos tierra. Acá no, acá te da colores que siempre van a ser colores limpios, y bueno, y después, en las manos tenés una pantalla naranja, donde se trabaja con naranja, rojo y amarillo, por ejemplo, para hacer un poquito más amplia la paleta. Y entonces ahí se crea también vibración cromática a través de la superposición de los complementarios, pero puros, no desatomados, saturados. Claro. Voy pasando. Y entonces toda esta serie de trabajos tiene que ver con una paleta más organizada de esa manera. Y acá, si se dan cuenta, comparados con los primeros que vimos, el color es mucho más organizado, mucho más, sí tiene un montón de cosas obsesivas de color, porque no lo puedo evitar, pero ya de otra manera, como, bueno, por zonas, tratando de no ensuciar la paleta. Claro, ya te da una planificación, o sea, lo planificás, al poner la pantalla, trabajarlo desde los análogos, ya es como que te planifica, y después sí vas como agregando esos toques, porque acá tenés toques diversos, y eso es muy interesante, porque también realza un montón lo que es cada elemento que está. Entonces, es como que, bueno, en una primera etapa se hace una mancha general con esos análogos, y después vas jugando arriba de eso, no es que te estructurás y decís, no, no meto ningún color más que estos, nunca la estructura está buena, porque si no, no te permite crecer. Claro. Bueno, este también es de esa etapa. Es la primera. Sí, todos tienen como una, o sea, tiene toda la conexión, obviamente, pero, pero cada uno tiene como una fuerza y una intensidad muy distinta. Sí. En cuanto a la figura humana, vos la trabajás a partir de fotografía. Algo como un collage de cosas, porque no es que tomo una fotografía, ni tomo una imagen, tengo frente mío siempre un espejo para poder ver, por ejemplo, si hago una mano, cómo se vería esa posición de la mano, después puedo acudir a fotos también, y voy haciendo como un collage de cosas en donde voy componiendo, mirando distintas cosas, ¿no? Claro. Y acá también el trabajo de la textura en el fondo, y me gusta también jugar con esto de que sobrecargando el fondo y haciendo muy sencilla la figura, igual que se venga para adelante la figura. Acá fíjate que la figura tiene planos casi bien oscuros, pero, sin embargo, se despega de ese fondo que tiene tanto trabajo. Entonces, bueno, esa es una de las cosas que estuve haciendo últimamente, que es poner muchas texturas, muchas cosas por ahí un poco decorativas en un punto, en los fondos y todo eso, y en la ropa de los personajes. Y acá también, ¿ves? Esas texturas que aparecen en los fondos, esa saturación del fondo también para jugar como dije recién con despegar la figura aunque sea un fondo bien saturado. Sí, está muy guardado la relación que vas haciendo ahí. Quinta etapa, dualidad. Y esas son pinturas, esta por ejemplo mide un metro por un metro veinte y tiene que ver con una dualidad que una puede tener en sí misma como dos aspectos de una misma pero siempre hay un tercer elemento como que también tiene que ver con la dualidad en cuanto a los otros, ¿no? Que nunca es una dualidad completa sino que siempre hay un tercer elemento. En este caso es como la pelea entre ellas dos o la disputa por algo que está en el medio. y ahí todo lo que dije antes por ejemplo la textura en la ropa el trabajo con los con con las partes más lineales la organización del color también fíjense que el fondo tiene una pantalla de verdes con amarillos más que nada después tenemos rojos con azules y violetas rojo azul y violeta entonces eso me permite no perderme en un espacio tan amplio, ¿no? Y conectarlos todos porque encima aparecen por todos lados los colores pero y está de tal manera organizado que cada uno tiene un protagonismo muy importante en cada zona de la composición del cuadro. Ese también es de bueno de esta serie que tiene que ver con la dualidad y y bueno también el trabajo que dije antes con la saturación del fondo las texturas y la parte temática que para mí es muy importante siempre incluir en general todos tienen que ver con temas de género con temas que tienen que ver con lo femenino con mi mi propia experiencia como dije antes en un primer momento con con el tema de la violencia y después con un tema más 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 amplio más que tiene que ver este cuadro se llama sororidad por ejemplo me encanta ese también se llama realidades alternas y también está todo el tema de la textura y ven que los personajes son como que fuera el mismo personaje porque la ropa y las características casi de ellas son muy parecidas pero a la vez te da la opción de que no sean las mismas y que sean dos personas distintas y siempre hay otros elementos que te quitan de esa dualidad porque lo que yo pienso no es que existen dos cosas opuestas sino que dentro de esas oposiciones hay un montón de cosas más sí a mí personalmente me llama la atención lo que es esta parte de las manzanas o sea todo un detalle de la manzana podrida que mal no veo esa es la cosa que va perdiendo la vida pero son otros análisis que cada uno va haciendo e interpretando pero me parece muy interesante muy rico más allá de lo cromático todo lo que va pasando acá y la cantidad de elementos que hay ahí por ejemplo yo trabajé utilizando una naturaleza muerta de manzanas real o sea las puse ahí y las fui haciendo como te digo ves que por ejemplo esas manzanas las trabajé por un lado poniéndolos en una mesa y después las trabajé por otro la textura de la camisa la trabajé por otro lado y la textura del fondo también con un pañuelo que yo tengo de flores lo puse ahí y fui sacando un poco pero por otro lado tampoco me ato a eso sino que voy jugando a medida que voy pintando con lo que sale y ahí también lo que buscaba era romper un poco la espacialidad con esas formas del fondo que tiene que son cuadraditos casi no tienen perspectiva pero a la vez la mesa sí tiene la perspectiva entonces se crea como un espacio un poco extraño y la mesa también tiene dos perspectivas distintas que están superpuestas y ese también es el tema de la dualidad y acá también tienen varias perspectivas las cosas por ejemplo esas formas del fondo las telas del piso es más o menos de la misma etapa y tiene que ver con eso y con la misma temática que los otros como ven por ejemplo la ropa y todo eso tienen similitudes entre los personajes y bueno y ese se llama Florar y bueno este es un cuadro que me pidieron en realidad me pidió una chica que me lo compró pero me lo compró sin sin haberlo visto hecho o sea me pidió hacer lo que quieras y a veces cuando te piden que hagas lo que quieras es más difícil que te digan algo porque no sabés si lo que vos querés le va a gustar a la persona y bueno no al final le gustó pero me tuve que abstraer de que era un pedido porque para poder trabajarlo libremente de acuerdo a lo que venía haciendo es difícil eso sí sí me imagino es como que te pone otra presión distinta del hacer que uno tiene siempre y este cuadro es nuevo se llama enlace y tiene que ver también con el tema de la dualidad pero acá no se ve el personaje que está fuera del cuadro acá se puede ver una forma como un escorzo en las manos que tiene mucho que ver con el muralismo si ven porque está súper exagerado está exagerado a propósito para darle como más monumentalidad a la imagen y después en el fondo tiene como un trabajo muy gráfico que por ahí tiene más que ver con lo decorativo pero a la vez es muy pictórico porque si uno se acerca a esos sectores está trabajado con muchas gamas de color una textura que es muy matérica se puede observar después a los chicos les voy a mandar chicas y chicos les voy a mandar el power para que lo puedan ver y puedan ir agrandando porque cada uno de las partecitas tiene un trabajo de color muy importante bueno ese también es la misma la misma serie ahí a veces me gusta trabajar espacios bastante vacíos en contraposición con lo que hago siempre porque en el anterior también tiene esos espacios blancos y me cuesta dejar espacios es como que tengo siempre la necesidad de llenar mucho y en estos bueno me presiono para dejar esos espacios pero que también dicen algo y contribuyen algo al lenguaje y me cuesta mucho trabajarlos porque no es que ahí está plano y blanco sino que ahí tiene millones de tonos y pinceladas y bueno es más difícil aún que llenarlo de cositas y ese también tiene ah ahí en estos cuadros lo que empecé a hacer es empezar a poner una sexualidad que no se no se identifique si son hombres o mujeres las que están representadas o representados y la verdad es que cuando expuse estos cuadros es como que genera en la gente como la necesidad de me preguntan ¿qué son hombres mujeres? ¿qué quisiste hacer? ¿viste? hice varios así tapando características que tengan que ver con la sexualidad y la gente necesita como identificarlos en algún lugar me llamó la atención eso mira sí este trabajo es como bien cargado comparación de este anterior perdón de la anterior o sea de lo que vos estabas contando recién sí este es súper cargado incluso por la textura que tiene ahí como más gráfico que tiene ahí atrás y también lo que tiene este de distinto a los otros es que también tiene una perspectiva extraña donde no se sabe bien cómo están vistos estos personajes eso me gusta ¿ves? en este también no se sabe si son hombres o mujeres pero también está el tema de la dualidad y esta cosa de que se parecen de que pueden ser los mismos pueden ser otros y ahí en esto se nota mucho más la paleta más de colores análogos más mucho más organizada y cerrada digo yo que en los otros ¿no? sí porque acá está exclusivamente no es que en otros por ahí lo que hago es diferenciar por zonas y trabajar por zonas eso pero en este no en este está trabajado todo con la misma gama de colores la etapa 6 proyecto sobre la belleza no hegemónica que esta es una de tus últimas pinturas o sea este periodo esto es lo que estoy haciendo ahora que tiene que ver con los cuerpos no hegemónicos y esta es una propuesta que yo hice por las redes sociales pidiéndole a la gente que me sigue en las redes que me mande fotos y quería participar pero yo sin tener mucha no tenía esperanzas de que la gente se enganchara y me empezaron a mandar un montón de fotos y un montón de gente agradeciéndome visibilizar otro tipo de cuerpos y contándome cosas cosas de sus vivencias de sus conflictos con el cuerpo y bueno y empecé a hacer esta serie y tengo un montón de trabajos pendientes de que la gente me fue mandando y este es uno de ellos la chica me decía yo quiero que se noten bien las estrías que se note bien la celulitis o sea pero esa chica bien y este chico diciéndome que agradeciéndome porque él siempre tuvo conflictos con su cuerpo y a partir de verse así era como que se podía percibir de otra manera y me pareció muy loco que con la pintura se pueda generar este tipo de cosas sí ellos solamente o sea ellas y ellos te mandaron solamente la foto y a partir de ahí vos hiciste toda la composición porque esta tiene cactus y este tiene otro tipo de 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 flores claro sí es más me mandan varias fotos y voy sacando distintas partes de las fotos que me mandan no es que trabajo con una sola claro por ahí me mandan alguna que se ve más el detalle o qué sé yo entonces y esta me encantó esta me recostó porque yo venía haciendo con los cuerpos como la aceptación del cuerpo cuando es un cuerpo gordo y qué sé yo y en este caso es una chica anoréxica entonces que también tiene que ver con lo que nos imponen en la sociedad ¿no? para estar bien y que supuestamente te lleva a una enfermedad ¿no? y tuve que investigar bastante para no tomar el tema de una manera muy trágica y muy negativa y hacer esta cosa de que es una enfermedad que tiene cura que se puede sobrellevar y darle como algo esperanzador también al cuadro que no sea algo tétrico entonces por eso esa forma esas flores también la trabajé con colores complementarios para que tenga esa vibración ahí y bueno pero fue una investigación completa del tema de la anorexia hacerlo claro acá agregué otras pinturas que me parecieron interesantes y que bueno hay dos que siempre las vemos y uno por su contenido social así que me pareció interesante la construcción de todo lo que vas haciendo como está tan cargado por todos lados que no hay espacios vacíos además de lo que tiene que ver con el mensaje que da está completamente rodeado de múltiples verdes y muchas variaciones entonces me pareció interesante como agregarla acá este me llevó un montón de tiempo mide mide 30 por 40 es re chiquitito y me llevó más que un cuadro grande porque primero la había hecho con unos tonos de verde pero se venía todo a primer plano no no había una sensación espacial y competía todo mucho porque está tan cargado que necesitaba para mí mucha más variación cromática entonces empecé a trabajar cada cosa y con cada cosa que modificaba tenía que modificar lo anterior porque no siempre es así la pintura o sea vas modificando algo y se te modifica todo porque un color es con respecto a lo que tiene al lado entonces al cambiar algo tenía que cambiar todo ay me da mucho la luz tal cual y bueno después agregué estas que son las que que habíamos charlado ayer y también la veríamos chusmeando con respecto a nosotros cómo estamos trabajando con el modulado del color y con esta relación de temperatura sobre todo como hacer ancla ahí entonces acá es como que lo veíamos súper claro bueno ahí tiene una saturación mucho mayor lo que está en primer plano y yo en estos cuadros especialmente lo que le decía Yamila es que yo al verlo ahora después de un tiempo lo que veo es como como que está un poco perdido en cuanto a la paleta tiene mucha dispersión pero lo que sí tiene es una perspectiva atmosférica donde se te viene a primer plano lo otro por saturación y lo otro lo de atrás está más difuso está como más blancuzco y entonces eso permite ver la espacialidad pero pero me parece que en algunos lugares es como que se ensucia un poco el color y ese es el mismo que el anterior porque es la misma etapa son dos cuadros re chiquititos que hice y también con lo mismo la misma acotación que el anterior o sea es un poquito menos saturado menos luminoso el color pero también lo siento muy disperso muy bueno voy a dejar de compartir pantalla por si tienen alguna pregunta de esta etapa de lo que es la pintura de Marila porque después vamos a entrar a la parte de mural si quieren pedir la palabra o si no abren el micrófono y hacen la pregunta vamos a tratar de ser lo más organizados posible bueno pregunto yo si no pregunta nadie no la verdad que primero gracias está buenísimo poder que nos compartas esto yo soy profe del turno tarde y vi ahí en esta última que vimos recién y te quería preguntar por las herramientas que utilizas porque parecía como que tenía un poco más de textura el material en esa se nota más la textura porque me parece que esa era en un en un cartón bueno está preparado previamente el cartón para que pueda ser pintado con óleo pero el cartón tenía ya textura de por sí pero igual mis cuadros tienen mucha materia no se nota en los en ese se nota más ah ahora me doy cuenta en ese cuadro se nota más porque es chiquito y entonces está tomado como más más de cerca la foto pero si si ves los detalles de cada uno de mis cuadros tienen todos mucha materia yo trabajo con espátula con pincel pero muy encargado y eso me gusta del óleo porque el óleo te permite hacer esos empastes cosa que el acrílico no te permite bueno buenísimo ¿alguna pregunta más? bueno acá como siempre ella de todos los encuentros Betty ¿quieres preguntar algo? no la verdad que también agradecer porque me parece mientras miraba pensaba qué importante esto ¿no? porque de otra manera no nos podríamos haber conectado con ella y agradecerte a vos a mí que hiciste todo el el trámite para poder lograr esta clase y me parece bárbaro me encantó su obra no la conocía yo y bueno esto de decir bueno que poder ver otras otros trabajos lo bueno que es porque ayuda un montón por ahí cuando vos le decías a los chicos hacer trabajar con la diferencia de temperatura o del color o todo lo que estaba explicando Marila me pareció muy rico la verdad así que darle las gracias por estar este tiempo con nosotros sí ahí Juli Namuncurá escribió en el chat me pareció muy interesante la transición de los cuadros tristes a los que expresan plenitud hermosos gracias y justamente por eso me parece interesante mostrar toda esa etapa porque si no parece que no hay un proceso uno muestra siempre lo que más le gusta qué sé yo y yo de todo lo que mostré no es que todo me gusta yo veo mis cuadros anteriores y digo ay no ayer Yamila me mostraba unos que yo me había olvidado y digo no ay viste me daba cosa porque no me acordaba pero es parte de mí es parte de mi proceso y yo siento que todo es importante porque si no no podría trabajar hoy como trabajo y seguramente mañana el día de mañana cuando vea mis cuadros también me va a parecer que no estaba lo suficientemente bien pero bueno hay que hay que vivir cada etapa y hay que aprender si no es imposible claro a ver mientras pintás siempre disfrutás del proceso pregunta Julieta no a veces lo sufro tremendamente mis cuadros son muy cargados y tienen muchas ramitas florcitas y a veces odio hacerlas pero no lo puedo ayudar y después cuando lo termino digo ay no está bien me gusta y el siguiente lo vuelvo a hacer igual pero es increíble como en el proceso lo detesto lo quiero tirar y después bueno ya una aceptación pero aparte vuelvo a hacer lo mismo no es que cambio y no hago todo vacío no vuelvo a la saturación Norma pregunta ahora te damos la palabra Vicky ¿cuál es tu prioridad en la composición? en la composición perdón es que me veo toda blanca depende depende de los cuadros a veces cuando por ejemplo encaro un cuadro chiquito no me preocupa yo trato de estar constantemente produciendo entonces si no tengo ninguna idea me pongo a hacer cualquier cosa y no me preocupa la composición en cambio en los cuadros de mayor tamaño busco que tengan un dinamismo y eso me viene también del muralismo porque en el muralismo lo que no hacemos es poner líneas rectas porque te cortan la composición es como que es una pared que está ahí en el medio y no te permite que sea dinámico el cuadro entonces en mis cuadros trato de meter muchas diagonales para que tenga ese dinamismo a pesar de que por ahí a veces es una sola figura y qué sé yo pero por ejemplo con las flores o las ramitas o qué sé yo trato de meter diagonales y cortar esa cosa estática para que tenga circulación a través de toda la pintura pero otra cosa muy importante es el color es cómo voy a componer con respecto al color así que son dos dos aspectos dos aspectos me decimos Vicky dale hola buenas tardes quiero dar las gracias a las profes de pintura por permitirnos este espacio también al artista que tenemos acá quería hacer un aporte de la obra en la que ella aparece pintando su corset me hizo mucho acordar la obra de Frida Kahlo la columna rota por el hecho de que nos contó de su accidente de sus accidentes y tengo una pregunta de cómo supiste de que querías ser artista bueno gracias Vicky sí la verdad es que un montón de veces me decían cuando estaba con el corset que era que parecía Frida Kahlo y para mí era horrible que me digan eso porque yo digo no por no porque no por Frida Kahlo sino que yo decía ojalá no me hubiera pasado esto y no estuviera viviendo esto o sea vivir ese momento fue una de las cosas más feas de mi vida pero pero bueno sí sí la verdad es que te ayuda la pintura a sobrellevar esos momentos y me imagino que a Frida también le hubiera ayudado y con respecto ¿cuál era la pregunta? ¿de cómo supiste que querías ser artista? Primero no sabía que quería ser artista me gustaba dibujar nada más y empecé la carrera de Bellas Artes porque en realidad no me gustaba ninguna otra cosa y bueno empecé eso y cuando empecé no no podía no podía creer que amar a tanto pintar o sea fue un descubrimiento mientras estaba cursando la carrera no quería dejar de cursar me pasaba todo el tiempo pintando y a medida que más pintaba más me gustaba pintar así que fue fue como sorpresivo también para mí un poco pero no es que lo hice toda la vida y no terminé la secundaria y bueno lo que mejor hacía era dibujar y me metí ahí alguien más quiere preguntar así a ver me gustaría conocer pregunta Julieta me gustaría conocer cómo es el proceso de bocetar y organizar el color me cuesta mucho organizar las pinturas ahora cuando pasemos a la etapa de muralismo te voy a explicar mejor cómo nosotras organizamos eso porque yo siento que a partir de que en el muralismo empecé a hacer una organización de paletas de esta manera me sirvió para mis pinturas de caballete pero bueno como tenemos unas imágenes que explican mejor de los con el momento que expliquemos los murales bueno cualquier cosa ahora vamos a pasar a a ver Norma pregunta quiero saber si actualmente mantiene el grupo las Nereidas R también como pasan de caballete al muralismo si el grupo Nereidas R es mi grupo de mural con mi compañera que se llama Alejandra Seme hace 16 años que pintamos juntas y si seguimos pero ahora por la pandemia estamos paradas pero igual estamos haciendo un proyecto que ya que estamos acá les cuento que se llama radiografía mural que es para visibilizar el trabajo de las mujeres muralistas latinoamericanas y entonces tenemos un Instagram un Facebook y un canal de Youtube y vamos haciendo entrevistas a mujeres latinoamericanas que estén haciendo arte público y cada una con su mirada su visión y su estética pero bueno nos parece importante porque no se conocen tantas mujeres muralistas y no es que no las hay o no las hubo sino que la historia se encargó de invisibilizarlas tal cual bueno Gaby pregunta ¿hay un trabajo previo para la flora que aparece en tus cuadros en los cuadros perdón ¿un estudio? no no tengo estudios particulares de las flores y todo eso sino que cuando voy pintando voy viendo cuál se adapta mejor a lo que quiero transmitir a veces desde lo simbólico y qué sé yo y voy ahí sí mientras estoy pintando el cuadro viendo viendo el tipo de flores o plantas que quiero poner buenísimo ¿pasamos a mural? sí es muy importante a ver si lo tengo acá a mano perfecto bueno como les dije estudiamos muralismo en la cárcova y ahí nos conocimos un grupo un grupo de mujeres que éramos muchas primero nos pusimos las nereidas porque en frente de la cárcova hay una fuente que se llama la fuente de las nereidas de Lola Mora y entonces nos pusimos ese nombre en homenaje a Lola Mora que es una artista mujer y éramos todas mujeres entonces empezamos a trabajar muchas y nos fuimos dividiendo porque algunas fueron mamás y no podían mantener el ritmo de trabajo otras vivían lejos y otras por cuestiones ideológicas entonces bueno al final terminamos quedando mi compañera y yo y este es uno de los cuadros de los murales mejor dicho que ya nos identifican más porque en un primer momento era todo más investigativo más no teníamos una estética por ahí más definida ni una ideología sobre cómo hacer mural y en este ya empezamos ya con una composición distinta y a ver el mural como lo vemos hoy en día y este es un mural en el mercado de flores que tiene una composición tiene una composición que está organizado por pantallas que es decir por ejemplo en el fondo tiene una pantalla azul en donde están esos personajes que representan el mercado en el pasado el mercado de flores después la parte de la mujer que es la pachamama tiene otra paleta y los trabajadores tienen una paleta más de naranjas y verdes ven como se trabaja con los colores análogos como yo les dije en los cuadros pero acá está muy diferenciado cada sector y después tiene todas líneas diagonales que van llevando la composición de un lado a otro de las figuras y eso te permite tener un dinamismo y una lectura que siempre vas a estar volviendo a entrar en la composición una cosa muy importante es que nosotras hacemos un estudio del lugar y vamos y vemos cómo es el lugar en el mercado de flores está lleno de vigas es un galpón y lo incluimos dentro del mural a esa arquitectura y esto lo incluí porque esto es empezamos a trabajar con mi compañera y un grupo de muralistas en un programa que se llamaba murales colectivos e íbamos por todo el país haciendo murales para el Ministerio de Desarrollo Social y este es el grupo de personas que nosotros hacíamos una capacitación de tres días de muralismo y en cualquier provincia ¿no? y este es uno de sus encuentros de muralismo en donde está trabajando un grupo de gente y haciendo uno de esos murales es que tuvimos el primer accidente que se quebró el tablón y nos caímos del tercer cuerpo del andamio con mi compañera y lo pongo porque me pareció pasá si querés a la otra Yami ese es un resultado de un mural colectivo hecho por gente que algunos tenían conocimientos de arte y otros no pero ¿por qué pongo esto? porque nosotras siendo muralistas era la primera vez que conseguíamos un trabajo que nos pagaban viajábamos por todo el país era ideal entonces estábamos re entusiasmadas y no nos fijábamos en las medidas de seguridad no nos fijábamos nos pagaban un año después a fin de año todos los murales que habíamos hecho en el año y era para el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y bueno y haciendo ese mural nos caímos no teníamos arnés no teníamos seguro de vida no teníamos ART no teníamos nada nos hicieron atender por atrás en el hospital para que no quede historia clínica y no quede nada asentado para que no podamos hacer ninguna demanda entonces a partir de ahí empezamos a ver que nosotros somos trabajadores somos trabajadoras y tenemos que cuidar nuestro cuerpo trabajando en el arte público no hay nadie que te avale y te respalde porque no hay un gremio no hay un sindicato no hay nada y entonces sos un trabajador que va por su cuenta y se cuida si quiere y si no no se cuida y te exponés un montón de riesgos justamente ahí cayéndonos del tercer cuerpo de un andamio nos podríamos haber matado y después nadie nos cubrió nada nadie nos pagó o sea a partir de ahí empezamos a tomar medidas de seguridad para que no nos vuelva a pasar ahora sí trabajamos con arnés casco zapatos de seguridad todo porque entendemos justamente la importancia de cuidarnos y que si no nos cuidamos nosotras no nos va a cuidar nadie es una de las falencias que tiene esto de ser muralista había tenido un inconveniente que se me había puesto la pantalla toda negra en un momento y fue como que los escuchaba pero no veía nada y bueno ahora como que volvió así que ahora sí me quedo más tranquila yo no había a mí no se me cortó no 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 a mí se me puso la pantalla negra de la conjo bueno cuestiones de la cuestión digital puede pasar bueno es un mural en San Martín y este es donde les conté que tuve el segundo accidente que me atropelló un auto venía una una camioneta vino a cargar las pinturas yo estaba cargando vino un auto y me atropelló a mí y a un compañero y bueno fue haciendo este mural que es en San Martín sobre la historia industrial de San Martín era una fábrica de telas pero ahí tampoco tuvimos ningún nadie nos cubrió nada estábamos trabajando para la municipalidad o sea todo el mundo se lava las manos cuando llegan esos momentos de donde se tienen que hacer cargo así que bueno como para tenerlo en cuenta y entonces después estando accidentada como yo estaba inmóvil estaba mucho en internet y encontré un concurso y le digo a mi compañera che para que no perdamos la práctica y que sigamos haciendo algo aunque yo no sabía si iba a volver a pintar murales le digo ¿por qué no participamos de este concurso? y era un concurso sobre historia nacional y bueno nos pusimos a investigar y a trabajar con ese tema y tuvimos un montón de tiempo claro yo estaba así accidentada ocho meses así que tuve tiempo de leer un montón de bibliografías sobre historia nacional y bueno hicimos este boceto este es el boceto del mural fíjense y acá podemos ahondar un poco en el tema de la composición para hacer este boceto este es un mural que está emplazado en el hall central de una universidad donde los chicos se sientan a estudiar o sea tienen muchos mucho tiempo para observarlo entonces es un mural que puede tener mucho detalle no es como por ejemplo uno que esté en una autopista que los autos pasan a toda velocidad no podés hacer ese nivel de detalle porque nadie lo va a ver acá sí se van a detener a observarlo pueden descubrir cosas todo el tiempo entonces por eso tiene todo esto estos detalles y tiene esta perspectiva atmosférica para que se pueda ir descubriendo cosas y acá trabajamos con distintas pantallas de color en donde primero hicimos una composición abstracta de las pantallas como si fueran cadenas una pantalla encadenada a la otra la primera es naranja la segunda es azul la tercera es violeta la otra es naranja o verde no recuerdo pero y así cada una se va encadenando con la otra como si fuera varios eslabones y cada cada eslabón de esa composición era una etapa histórica la primera es la etapa de la conquista la segunda la parte de la formación de la república después la parte del voto y la crisis del 30 la parte del peronismo la parte de la dictadura y la parte de la democracia ¿no? y es muy difícil también establecer cómo hacer para poner en 100 metros cuadrados toda la historia argentina qué sacar qué poner hay muchos detalles que están que están agregados pero en distintos planos y bueno como tuvimos tanto tiempo para hacerlo pudimos dedicarnos un montón de tiempo a la investigación al estudio y armamos este boceto participamos y ganamos el primer premio para hacerlo al mural al año siguiente y bueno ahí está la pared el sumo ahí exigimos todas las medidas de seguridad que nos pongan el seguro de vida todo muy bien hay que hacerlo sí ahí estamos con los arneses trabajando los cascos todo ahí es muy gracioso porque mi compañera y yo las dos trabajando solas y venía gente disculpen ¿quién les hizo el boceto? nosotras ¿cómo ustedes? ¿no hay un artista? como que pensaban que tenía que haber un artista varón que haya hecho el boceto también como nos veían así nos decían flaco flaco y cuando nos dábamos vueltas ¡ay no! pensábamos que eran hombres bueno y esas cosas que siempre nos pasan en los murales es como los micromachismos que todavía están en la sociedad y no pueden concebir que una mujer esté pintando un mural ¿no? y ahí está todo el boceto pasado a línea esa es la primera etapa pasar todo el boceto a línea lo hacemos a través de una cosa que se llama división armónica que es cuando si tenemos un rectángulo ¡ay no! se ve en una de las primeras que en una primera de las fotos que se ve la partición está ahí ahí dividimos en cuadraditos el espacio o en rectángulos y entonces de punta a punta se tira con una chocla una diagonal otra diagonal y eso te da el centro y de ahí vas dividiendo cada espacio y cada espacio lo podés dividir todas las veces que quieras de la misma manera con diagonales y el boceto lo haces igual esto que te facilita que no tenés que estar midiendo como cuando haces una cuadrícula que medís y tenés que pasar esas mismas medidas a la pared sino que directamente tirando diagonales y sin medir nada ya tenés una una cuadrícula una especie de cuadrícula para pasarlo pero no usamos proyector ni nada lo pasamos a ojo bueno ahí está todo el dibujo gente pasar el dibujo así no es tan lento es bastante rápido lo haces directamente con pintura y vas borrando con blanco así que es bastante rápido y ahí están las pantallas están manchados por zonas de color ¿ven? para después empezar a detallar cuando la gente lo ve así dicen uy no lo arruinaron estaba mucho mejor en línea pero claro no entienden que arriba va todo el trabajo porque no es lo mismo tampoco trabajar sobre blanco que sobre una superficie que ya tiene un color cuando vos pones un color sobre otro te da otra diferencia de color ¿sí? se entiende no sé si se entendió muy bien pero y ahí está el mural terminado el día de la inauguración con la gente abajo qué sé yo es 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 inmenso o sea realmente muy monumental o sea me imagino verlo ahí porque los tamaños de las personas que estaban ahí participando o sea era es un montón sí este mural nos llevó en total hacerlo 38 días si contamos los días corridos pero bueno nos quedaba muy lejos el lugar así que íbamos los fines de semana nada más a trabajar cuando no trabajábamos en nuestros trabajos particulares y bueno por eso se extendió en el tiempo pero en días fueron 38 y ahí está cada detalle de cada zona por ejemplo ahí está la parte de los pueblos originarios después está la parte cuando nosotras ganamos el concurso nos llamaron aparte y nos dijeron chicas está bien ganaron pero les tenemos que hacer algunas acotaciones y era modificar cosas del boceto y una de las cosas que querían hacer era sacar esa mujer que está ahí alrededor tiene a San Martín Belgrano y Rosas que le está dando el gorro frigio una estrella federal y lo está alumbrando con la llama y decían que la teníamos que sacar porque ella no estaba que la patria no estaba en la parte de la formación donde estaban estos próceres que no estaba la porque ella primero estaba escribiendo la constitución y que no era no correspondía históricamente así que querían que la saquemos y nosotros siendo mujeres no íbamos a sacar a la mujer que estaba ahí principal porque ella representa la patria representa todo a las mujeres que por ahí fueron silenciadas de esa etapa histórica que también estuvieron y bueno así que la peleamos y la hicimos ahí con una vasija de barro como también como si fuera un útero también esa vasija lo que hacemos nosotras es trabajar mucho las imágenes simbólicas cuando hacemos un mural o sea que ponemos cosas en lugar de otras o sea esa vasija representa el útero representa todo a la mujer como madre de la patria San Martín la alumbra con la antorcha que representan otras cosas están en lugar de otras cosas eso es muy importante cuando hacemos murales para también poder decir más cosas no solamente lo que se ve literalmente bueno ahí está ahí está la parte del voto algunas cosas que ahí hay una un homenaje a Bernie al cuadro de Bernie de los desocupados y acá se ve cómo cómo vas encadenando o sea el análogo que el conector el color conector o los tonos conectores se ve re claro o sea al poner estas pantallas después al volver o sea al trabajarlo después se ve cómo se va conectando un color con el otro para hacer o sea haciendo la transición hacia la otra pantalla claro nunca te queda tampoco tan dividido porque la otra pantalla siempre hay un poco del color que está en la siguiente pantalla bueno ahí está la etapa del peronismo ahí atrás hicimos todas unas calaveritas que es cuando la democracia siempre fue acechada bueno hay un montón de detalles ahí agregados ahí también había una cosa que querían que modifiquemos y es que ahí hicimos el brujo con Isabelita Isabel Perón que la habíamos hecho como un títer en las manos del brujo que eso decían los libros que habíamos leído que es historia que ellos mismos nos habían dado como bibliografía entonces ella era un títer en las manos del brujo y la hicimos así cuando fuimos nos dijeron no chicas no la podemos hacer así porque somos una universidad nacional no podemos mostrar a una presidenta de esa manera aunque pensemos eso y entonces la sacamos porque el mural es para el otro el mural es para no es lo que vos querés poner nada más va a estar en un lugar y tiene que agradar también al que va a ser receptor de ese mural entonces le sacamos eso que era un títer real pero le hicimos abajo un teatrito de títeres para no quitarle no quitarle la idea y ahí no se no se dieron cuenta de ese detalle y les gustó el cambio bueno las madres están acá abajo también y acá está la parte de la democracia la parte de los presidentes democráticos levantando el escudo nacional y bueno también todos los detalles mucho detalle la olla ahí bueno cada cosa tiene un detalle por los saqueos después de la rueda no lo habíamos hecho pero habíamos hecho el helicóptero que no se ve en la foto pero está ahí arriba el helicóptero como yéndose o sea que fíjense que tuvimos que hacer todo un estudio muy intenso de la historia no solamente lo que pones en el mural sino también lo que sacás tiene un sentido por ejemplo no sé nosotras no lo hicimos a Sarmiento en el mural pero porque también no se contradecía con esa revalorización de los pueblos originarios que habíamos hecho y entonces como él estaba a favor de la masacre o de eliminarlos no lo pusimos por esa razón entonces la omisión o la inclusión tiene un sentido un sentido un posicionamiento importante bueno y este es un mural que hicimos en Corrientes que es con una técnica que se llama Cemento Directo que es un poco más escultórica como ven tiene un poco de relieve se hace mezclando cal el milagro arena un poquito de cemento es muy poquita la cantidad de cemento y pigmentos minerales y bueno tiene esa técnica y en el fondo tiene Trencadis que es mosaiquismo digamos de cerámicos y este es un mural en San Luis en San Francisco de Monte de Oro hecho con esta misma técnica ahí está el dibujo en línea con una pared que estaba hecha pelota el siguiente es la mezcla del material con los pimentos ahí está en proceso de a poquito hay que darle la carga porque se cae si uno le pone mucho y tampoco podés poner demasiado porque también se cae o sea tiene que ser un punto justo de relieve para que aguante sin tener que ponerle una malla abajo ni nada de eso y acá los colores son bastante neutros y todo eso porque los pigmentos minerales son óxidos que no tenés mucha saturación ni mucha posibilidad tenés un rojo que es un tierra un ocre un azul y un negro no mucho más y un verde y eso justo hablando de Sarmiento esto es parte del mismo mural pero nosotros queríamos recalcar a los pueblos originarios pero justo enfrente de este lugar estaba la primera escuela que hizo Sarmiento en toda su vida y entonces querían que lo pusiéramos a Sarmiento y nosotras éramos contra a Sarmiento entonces hicimos este niño estudiando y ellos se quedaron contentos como que era Sarmiento y nosotras también nos quedamos contentas como que no lo hicimos a Sarmiento pero bueno llegamos a un punto intermedio entre las dos cosas lo hicieron a Sarmiento niño muy bueno y bueno acá también es el Chacho Peñalosa con la Vito que era su mujer con una técnica que es igual que las otras mosaiquismo con cemento directo y en esto esto es muy interesante porque este mural era en un barrio de clase muy baja donde ahí había un basural en esa esquina antes de hacer el mural pastizal basural todo muy descuidado y a partir de que se hizo este mural bueno se empezó a cortar el pasto siempre ahí los vecinos empezaron a cuidar los vecinos empezaron a hacer esta técnica en las en las casas o a pintar los frentes para que mejore el frente del lugar y entonces cómo el muralismo también influye en el territorio y va siendo también una mejora del lugar en el que está inmerso así que eso para mí fue re re lindo este mural es un mural que está en un interior y que del otro lado de la pared de enfrente hay un espejo entonces parece que está todo hecho todo todo muraleado pero no son dos paredes nada más acá hay una puerta donde se juntan las dos paredes hay una puerta en el balconcito y ahí tuvimos que hacer una corrección ahí está ven cuando se abre la puerta que toma una sensación tridimensional que el balcón se viene adelante y en esta zona de la arista de las paredes hubo que hacer muchas correcciones angulares porque se deformaba mucho la imagen por la superposición de planos distintos así que esa parte fue difícil y hay que cada vez alejarse y estudiar cómo se ve desde un punto desde el otro para que combine todo bien bueno ahí está la otra parte del mural ahí nos habían pedido en ese mural que hiciéramos una reproducción de un cuadro de Santoro y nosotras no no hacemos reproducciones o sea que hicimos una reinterpretación en una parte con nuestra estética y nuestro tomando los elementos que él había hecho pero llevándolo a nuestra estética y agregándole cosas nuestras y este es otro concurso que participamos de la Universidad de Derecho en donde se conmemoraba el centenario de la reforma universitaria y también ganamos el primer premio y lo hicimos y acá tenía que haber cosas que representaran la Universidad de Derecho la facultad que está ahí en Capital que son esas columnas que se ven ahí en el fondo cosas que representaran la reforma universitaria y entonces también un estudio histórico y todas las cosas que tienen que ver con la época con partes de la partes de la de los manifiestos que se fueron dictando en ese momento para hacer la reforma universitaria cosas que tienen que ver con el derecho o sea acá acá se ven bien las imágenes simbólicas y se ve esto de el dinamismo de las diagonales que nunca se corta está todo súper exagerado y bueno y están todas las paletas también como les expliqué antes por pantallas disculpen Marila disculpá disculpen todas porque yo ya tengo que trabajar trabajo a nivel inicial y ya me conecto con mis alumnitos pero quiero agradecerte muchísimo Marila este espacio fue sumamente interesante tus obras excelentes la verdad que aprendí tanto y hablás mucho de los cuidados ahí ya me están llamando pero resumido vos decías todos estos cuidados que necesitaste que en algún momento no los tuvieron como muralistas que empezaste a contar toda esa historia y sobre todo lo que pude ver es que vos sí fuiste muy cuidadosa con muchas cuestiones y sobre todo me llamó la atención en esos cuerpos hegemónicos esta relación del cuerpo con la flora con las flores y como que me parecía que tenían tanto que ver no sé si era una Dalia pero esa Dalia con ese cuerpo de una persona con muchos kilos y esa enredadera con la joven con anorexia o sea después muchas cosas me llamaron la atención lamento tener tan poco tiempo pero te agradezco muchísimo y me tengo que desconectar lamentablemente pero aprendí tanto y ojalá esto quede grabado disculpen que me tomé este tiempito muchas gracias por todo gracias a vos por hacer la devolución muchas gracias me hubiera encantado estallarme más pero ya me están llamando los alumnitos gracias chao chao gracias chao 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 bueno ahora vamos a volver hay algunas preguntas las podemos contestar ahora y después volvemos que nos queda un poquito más de ver algunas imágenes ahí estaba escribiendo Malena que pregunta ¿cuánto tiempo le lleva pasar así el dibujo? con esa técnica de esos rectángulos armónicos eso le contesté en el momento que no es tan complicado hacerlo es pasar el dibujo en grande no lleva tanto tiempo es como hacerlo con cuadrícula primero aparte se hace igual que cuando cuando uno hace una pintura primero va de lo general a lo particular vas de manera esquemática trazando de manera geométrica las formas y después cada vez va llegando al detalle no vas al detalle de entrada sino así sí va a llegar más tiempo bien bueno después hace una acotación acá Julieta es reinteresante las negociaciones que se van generando y cómo las han se las han ingeniado para sostener sus convicciones y es reimportante eso también mediar lo que uno cree y si no lo crees bueno ese lugar no será entonces es muy importante las decisiones que fueron tomando en cuanto a ese mural específicamente en todos los murales surge esto porque lo que nosotros decimos es bueno el mural es para el otro y es uno tiene que estar muy consciente de que el mural va a quedar en un lugar por más que vos seas como ayer le decía a Yami vos no podés ir a la cancha de Boca con un mural sobre River porque te lo van a escrachar a la hora a los 10 minutos por más que vos seas de River no podés ir a hacer tu pensamiento ahí porque no corresponde porque no es ese el territorio donde tiene que estar emplazado eso pero pero entonces si vos no coincidís para nada con ese pensamiento directamente no hacerlo al mural eso eso tiene que quedar claro o sea siempre ser ser coherente con lo que una piensa y no no traicionarse en ese sentido pero si las cosas son más o menos como una las piensa también llegar a un acuerdo para que el que va a tener el mural realmente se sienta cómodo con eso y lo disfrute y lo cuide y lo haga propio porque el mural es para el otro tal cual sí es una entrega para el otro es una imagen para el otro y acá bueno Romy Romy Martínez será pregunta ¿dónde se puede estudiar muralismo en Nauquén? bueno eso se la contesto yo y te agradece por todos los conocimientos que compartís acá muralismo en Nauquén bueno específicamente en quinto año había en la cátedra en el nivel superior en la cátedra de quinto año de pintura se daba se solía dar muralismo y diferentes técnicas de muralismo así que bueno se abordaba desconozco ahora si está en el plan de estudio pero se solía dar sino también hay muchos grupos independientes y dependientes que trabajan el muralismo pero bueno eso lo podemos seguir como charlando particularmente si te interesa porque la verdad que es muy importante igual con Maril ayer charlábamos un par de cosas ¿no? de cuándo se va a trabajar un mural colectivo de qué manera quiénes son o sea cómo quedás vos en el rol de ayudante en el rol de coparticipador y todo hace un montón de cosas que se tiene que tener en cuenta a la hora de llevar a cabo un mural dice bueno ahí tenés muchas técnicas de Maylen pregunta que estaría genial que veamos esta técnica en la escuela en mural bueno tiene muchísimas técnicas tiene grafiado tiene relieve escultórico tiene trencadizo mosaiquismo bueno lo que es la pintura directa tiene un montón de cosas así que ojalá lo puedan llegar a ver si no también hay caminitos que se pueden ir haciendo bueno continuamos con esta última parte de los murales ah Mati querés preguntar algo alguien primero que me parecieron muy lindas todas las cosas que nos mostraste y yo tenía una duda sobre por qué son tan geométricas las formas sobre todo en los murales a la hora si las comparás con tus pinturas ¿es algo propio del mural o es como que vos buscás una estética específica o como no sé me llamó la atención eso buenísima la observación nosotros trabajamos con líneas rectas porque las líneas rectas le dan más fuerza a la imagen entonces vos cuando cuando haces un mural tenés que tener en cuenta que no es lo mismo que un cuadro de caballete donde va a ser visto en un espacio reducido el mural va a ser visto de lejos y entonces a medida que te alejas va perdiendo fuerza ese mural entonces el trabajo con líneas rectas ayuda a darle más fuerza a la imagen ¿viste? pero en realidad lo que hay que hacer es combinar un poco la recta con la curva para que nada termine aburriendo ¿no? pero como general la geometrizamos mucho para eso para darle más fuerza a la imagen bueno muchas gracias de nada buenísimo y estos este es un mural que hicimos en Bolivia en un encuentro de muralismo que participamos con otros artistas este es el frente de un museo que se llama Pipiripi allá en La Paz y son artistas chilenos distintos son uno dos tres cuatro cinco artistas hicimos esto y fíjense que quedó una estética o una composición bastante bastante coherente para estéticas tan distintas y personas tan distintas que no nos conocíamos pero lo importante para nosotros era crear algo que tuviera una lógica que cada uno hiciera su mural chiquito y que fueran como fragmentos o un pequeño collage de cosas que nada que ver así que por eso llegamos a un acuerdo anterior y empezamos a unir todas las cosas que teníamos pensadas hacer cada una eso fue muy interesante porque sí porque aunar todos diferentes imágenes con lo que viene cada uno y que concluya o sea se lee esa cuestión de que hay cada partecita distinta pero bueno va habiendo muchísimas conexiones y este es un mural que hicimos en Ushuaia donde trabajamos con el tema de los pueblos originarios que fueron completamente exterminados ahí en Ushuaia y bueno este mural lo puse porque fue muy muy loco para nosotras porque estábamos hablando de los pueblos originarios de cómo fueron exterminados de un tema de una leyenda qué sé yo y vino un hombre a decirnos sí está bien mucha gente trabaja con esto de los pueblos originarios pero nadie dice realmente quiénes fueron los que nadie pone nombre y apellido a quiénes fueron los que los exterminaron y son gente que todavía hoy tiene mucho poder acá y entonces son los de la anónima y las tiendas popper que son repoderosos y entonces nosotras si pasas la imagen en Chami ahí en la gorra le pusimos el logo de la anónima y en la escopeta le pusimos el nombre popper para que quede ese registro y aparte cómo la gente también va haciendo su intervención en el mural y su aporte y eso también te nutre a vos que venís de afuera y por ahí no sabés si estas cosas y también habla específicamente por la gente porque ellos sentían la necesidad de decirlo así que por eso me pareció muy interesante esto en este mural cuando lo pusimos a pesar de que es muy pequeño todo el mundo se daba cuenta que estaba ahí y se asombraban y este es un mural en Chaco en Puerto Tirol que se hace un encuentro de muralismo una bienal de muralismo y acá trabajamos con el tema el fin de la pobreza nos había tocado y justamente en una época donde la pobreza estaba y está en crecimiento hablar del fin de la pobreza nos parecía muy difícil entonces lo hicimos con esta representación de estos niños es un mural en técnica de cemento directo hicimos estos niños que representan el futuro con los atributos necesarios para salir de la pobreza que son la educación el alimento la vivienda la justicia y el trabajo tienen en sus manos esos elementos simbólicos y abajo todo lo que nos impide salir de la pobreza con una estética que tiene que ver con los años 50 con cosas que tienen que ver con la gráfica de esos años de los 50 60 y con el pulpo que no la deja avanzar a la niña y todas estas cosas el gorila el buitre muy chispónico el mural claro pero o sea cómo vas a hacer algo súper positivo si vos estás en un momento o sea era contrapuesto a lo que vivíamos lo agregué porque me pareció interesante la propuesta porque en este entorno de virtualidad esta propuesta este es un mural virtual en realidad es una una propuesta que como este fue el año en conmemoración a Manuel Belgrano y no pudimos hacer ningún mural bueno nos propusieron hacer un boceto y hacer este fotomontaje para después en un futuro si se da la oportunidad llevarlo a cabo y este es un mural en Formosa en un encuentro de muralismo que tenía que ver con el medio ambiente y la ecología y acá trabajamos con el tema de la tala de árboles que se hace con cadenas que se ata a dos grúas y se va arrasando así todo el monte se van arrasando y eso hace que los pueblos originarios se queden sin su vivienda así que ahí representamos eso y ahí se ve súper bien lo de las pantallas la primera con unos colores también más acorde a lo que representa eso y lo otro que es la vida con una paleta más cálida con naranja rojo no naranja amarillo y verde y ahí estaríamos el tema de las imágenes bien habemos alguna pregunta para continuar con esta charla creo que había alguien hecho una pregunta mientras estaba hablando había preguntado lo mismo de que había preguntado Mati en cuestión al dibujo y a las formas geométricas como geométricas lo importante del muralismo es que no todo lo que está en la calle o lo que está representado en las paredes de la calle es muralismo sino que hay diferencias hay algo que hay por ejemplo una estética que es street art están los grafitis está el muralismo y entonces ¿cómo diferenciamos cada cosa? y es en cuanto al contenido por ejemplo el street art no busca ser no busca ser territorio es decir no busca esto que yo les estoy contando de investigar de hablar con la gente de ver y hacer propio el mural en un lugar de acuerdo a lo que a la historia o al pensamiento de la gente de ese lugar el street art por ahí son imágenes hiperrealistas lindas pero que no tienen ese afianzamiento con el territorio y eso por ejemplo en Capital acá en Buenos Aires se usó mucho y se usa mucho porque son murales que son decorativos digamos que llaman mucho la atención y están en grandes medianeras y son sumamente bellos pero que se diferencian del muralismo en esto no digo que ninguna sea mejor que la otra sino que marco estas diferencias para que queden claros que no todo es lo mismo no es lo mismo hacer un cuadro en caballete en donde uno trabaja con su propia imagen sus propias cosas que tenga dudas cosas no sé búsquedas personales que hacer algo en la calle donde vas a trabajar para el otro y después el graffiti es sumamente claro la diferencia porque el graffiti son letras grafismos que tienen que ver con algo más individualista de dejar el rastro de la persona tal cual si lo explicaste re bien estas diferencias que hay de pensar todo lo que es el arte público el arte expuesto vamos a pensarlo así en el afuera que se rompe esto de el caballete y el mural buenísimo todo lo que fuiste abordando alguien quiere preguntar algo más bueno igual Marila como te dije ayer te lo digo hoy otra vez agradecerte este espacio porque es fundamental para poder construir lazos conocimiento esto nos nos estás brindando un poquito de voz mucho igual de hecho mucho de hecho así que eso es yo estoy súper agradecida personalmente este y conocerte porque yo como que miraba tu obra y analizaba y es como que bueno tenerte y que vos nos vayas contando todo tu proceso es importante y la verdad que agradecer esto bueno yo agradecerles a ustedes que se hayan quedado la verdad que a veces no es fácil hablar de la obra de la obra propia cuesta a veces ciertos aspectos pero a mí me ayuda mucho también hablarles transmitirles lo que yo sé que no es estoy en proceso de aprendizaje también todo el tiempo creo que lo estamos así que les agradezco por haberme escuchado y haberse bancado este tiempo buenísimo acá Norma te escribe me encanta la paleta de colores es maravilloso la vista nos abre nuevas miradas gracias 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 y la idea de esta clase abierta es eso construir nuevas miradas con el otro o sea no solamente quedarnos aislados en nuestra cátedra como por turno sino que conocer a los demás también porque acá hay de los tres turnos de los estudiantes de pintura y eso es re importante pero también se van conociendo y también eso arma nexos importantes para nosotros y más que estamos atravesando un momento muy particular así que por eso está muy bueno sí pero bueno como decía Betty hoy si no hubiésemos estado atravesando este momento no tendríamos la oportunidad de conocernos ninguno ni yo ustedes ni esta oportunidad de ver lo que hago y que se conozca un poco más mi trabajo para mí también es muy importante este intercambio y que se genere todo esto porque también me enriquece a mí no es que yo quiero explicar como no sé una persona sabionda para mí es súper enriquecedor lo que ustedes me dicen y me hace repensar también mi obra porque con cada pregunta también reelaboro lo que pienso y lo que hago claro sí sí es re importante eso y además porque como les decía la semana pasada es re importante revalorizar el trabajo artístico de una mujer visibilizarla que es muralista que pinta que es docente que tiene un montón que hace muchísimas cosas porque encima no solamente pintás sino que también hemos visto que haces bueno mosaiquismo y después tenés algunas cuestiones con objetos o sea hay cosas que te fuiste desarrollando y eso es re importante de verlo y y se valora muchísimo así que bueno acá en María Laura te escribí gracias a vos me encantan tus obras así que muchos elogios y muchos agradecimientos para vos Marila bueno no sé cualquier cosa o cualquier duda que tengan con respecto a la técnica o que quieran saber más sobre las técnicas de mural o de pintura siempre me pueden contactar por las redes sociales y está buenísimo que estemos en contacto y con formas de poder transmitirnos lo que vamos haciendo ¿no? sí acá Vicky León pone por Instagram vi las obras secretos 48 estaciones y decir o calla me encantaron mucho ¿te acordás cuáles son? sí la del flyer que hiciste la otra 48 estaciones son cuatro personajes y la otra decir o callar no me acuerdo cuál era pero bueno es que tenés una vasta obra y entonces obvio no te vas a acordar de todo así como al instante no a veces no me acuerdo por los títulos pero porque tengo un poco mala memoria a veces pero pero sí tengo mucha obra y me ayudó mucho empezar a vender porque en un primer momento me costó mucho vender obras me costaba deshacerme de mis pinturas es más iba a una feria para vender que era exclusivamente de artistas pero sin precios de las obras y cuando me preguntaban no sabía entonces era como que iba a vender pero en realidad no las quería vender y no vendí nada no te querías vender claro hasta que hace poco me di cuenta que en mi casa se me rompen las tengo que terminar guardando y la verdad que que alguien las tenga pague por tenerlas y las cuide las exponga en su casa y eso es re valioso también para mí para seguir produciendo tal cual Canerina te escribe todas las obras son muy lindas y me encanta como va plasmando las ideas y como utiliza el lenguaje visual para dejar pequeñas cosas escondidas que generan mucho impacto muy buen bueno bueno ven a lo que me refiero con esto de que para mí también es es re lindo este intercambio y y estas cosas que que me dicen que por ahí yo no sé a veces lo que se genera en el otro ¿no? pinto y voy haciendo lo que siento y lo que creo que que tiene que ser pero después se completa la obra con el intercambio con el otro y con la otra tal cual tal cual esa es la formación bueno voy a ir cerrando este este video esta grabación que va a estar subida en youtube en el canal de pintura 2 del turno mañana y también lo va a tener la secretaria de extensión así como para que todos puedan ingresar y verlo porque esto la verdad es riquísimo hay muchísimo contenido conocimiento todo lo que se compartió todo lo que nos compartió este es un montón a ver Julieta Namuncura a mí me conmovió mucho una pintura donde se ven muchas manos donde las manos tapaban la cara muy hermoso todo así que en un momento empecé a trabajar mucho con el tema de las manos porque no me salían las manos no me salían bien sentía que no las sabía dibujar entonces empecé a forzarme a hacer manos en las obras y así empezaron a salir estas series de pinturas donde son abordados o donde los personajes se tapan y los protagonistas son las manos que me parece tan expresivo como el rostro o más a veces tal cual bueno bueno ahí Gracias por ver el video.